Hola, buenas tardes. Soy Antonio Fuertes, pertenezco al grupo de reumatología de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y vamos a hablar hoy de la osteoporosis posmenopáusica. La osteoporosis posmenopáusica podemos definirla como una enfermedad esqueléctica caracterizada por una disminución de la resistencia ósea que expone al individuo a un mayor riesgo de fracturas. La resistencia ósea depende de dos factores fundamentalmente. En primer lugar, depende de la cantidad de masa ósea y lo que conocemos como densidad mineral ósea y en segundo lugar depende de la calidad ósea, que depende a su vez de la micro y macro arquitectura del hueso, del recambio óseo, de la capacidad de reparación ósea o de la composición de la matriz. Esta disminución de la resistencia ósea hace que el hueso sea más frágil y con pequeños impactos pueda sufrir fracturas. La fractura es la complicación más grave de la osteoporosis. Si hablamos de factores de riesgo en osteoporosis, tenemos dos tipos bien diferenciados. Por una parte, los factores de riesgo propiamente dichos, que disminuyen y afectan a la resistencia ósea, y por otra parte tenemos los factores de riesgo de fractura. Estos factores de riesgo de fractura son de dos tipos. Los propiamente dichos, disminución de la resistencia ósea o fragilidad ósea, junto con aquellos factores de riesgo que facilitan o inducen las caídas. Hoy en día es muy importante el individualizar y es prioritario el seleccionar aquellos individuos que tienen una mayor predisposición a las fracturas. En este sentido, diversas asociaciones han dispuesto de escalas internacionales en las que se valoran los factores de riesgo de osteoporosis y de fractura con el fin de estratificar este riesgo. La más importante es la que avala la OMS y que lleva por nombre FRAX. Esta escala tiene en cuenta 11 factores de riesgo de osteoporosis y además asocia lo que sería la densidad mineral ósea y es capaz de predecir el riesgo de fractura mayor de un paciente a 10 años. En función del riesgo que se expresa en porcentaje, variará nuestra actitud terapéutica. El diagnóstico de la osteoporosis reúne tres pruebas fundamentales. En primer lugar, la densidad mineral ósea la vamos a poder medir mediante una densitometría, es decir, sabremos la cantidad de hueso o de cristales de hidroxiapatita que tiene este paciente por centímetro cuadrado y en segundo lugar vamos a utilizar la radiografía. La radiografía nos va a servir como diagnóstico tardío de la osteoporosis dado que en ella vamos a poder valorar las fracturas vertebrales. Cuando un paciente ya tiene una fractura vertebral por osteoporosis podemos decir que casi hemos llegado tarde. Lo que hay que intentar es prevenir este tipo de fracturas. Por otra parte es importante diferenciar aquellas osteoporosis primarias como sería la senil o la posmenopáusica de las osteoporosis secundarias a la toma de fármacos o bien a enfermedades osteopenizantes. En este caso el laboratorio sería fundamental para poder diferenciar con una osteomalacia, un hiperparatiludismo o cualquier otra patología que produzca osteopenia ósea. Si hablamos de tratamientos siempre hay dos tipos de tratamientos a tener en cuenta. En primer lugar el tratamiento no farmacológico. Este tratamiento se basa en medidas higiénico-dietéticas, medidas generales en cuanto a alimentación, ejercicio físico, la toma o la insolación adecuada y también y es fundamental en personas mayores la prevención de las caídas. Si hablamos de tratamiento farmacológico hay distintos grupos de fármacos capaces de aumentar la masa ósea en el individuo. En este caso podemos ver fármacos antiresortivos, fármacos desacopladores del remodelado óseo, fármacos osteoformadores y otro grupo de fármacos todavía en experimentación. A la hora de hacer el tratamiento de estos pacientes distinguimos dos situaciones diferenciadas. En primer lugar aquellos pacientes que ya tienen una fractura ósea. En este caso si es una fractura mayor como puede ser una fractura de cadera o bien una fractura vertebral clínica moderada o grave, el consenso es de dar tratamiento a todos ellos asegurando en primer lugar un adecuado contenido en cuanto a dieta y alimentación de calcio y vitamina D, suplementos en el caso de que esto no sea posible y cualquiera de los fármacos antiresortivos que hemos visto en la diapositiva anterior. En el supuesto de que la fractura vertebral no sea clínica, es decir, ocurrió hace tiempo o bien es una fractura morfométrica que la vemos en la radiografía pero que es leve o bien digamos moderada, en este caso junto con aquellas fracturas que no son vertebrales como pueden ser las de acúbito y radio, se recomienda la petición de una densitometría ósea para valorar la cantidad de hueso y en función de cómo nos salga esta prueba daremos tratamiento farmacológico o no. El tratamiento no farmacológico se da prácticamente en todas las situaciones. Por último hablaremos de aquellas situaciones en las que el paciente todavía no se ha fracturado. En este caso también distinguimos dos situaciones diferentes. Paciente menor de 65 años y con una densitometría ósea en la que podemos ver una osteopenia, es decir, un test score entre menos 1 y menos 2,5 de desviaciones estándar, en cuyo caso habitualmente no se suele dar tratamiento más que el tratamiento no farmacológico y se aplican las medidas preventivas como al resto de pacientes. Si en el caso de menores de 65 años la densitometría ósea se sitúa por debajo de menos 2,5 de desviaciones estándar, en este caso el tratamiento no farmacológico como en el primero y además hay que valorar otros factores de riesgo como pueden ser los antecedentes maternos, el bajo peso o bien el riesgo de caída de los pacientes. En esta situación toca el valorar junto con el paciente el camino a tomar si es necesario dar tratamiento o no es necesario dar tratamiento en función de estos factores de riesgo. Por otra parte tenemos aquellos pacientes mayores de 65 años. Cuando tienen una osteopenia desitométrica a estos pacientes habrá que aplicar las medidas preventivas como habitualmente hemos hecho y además hay que valorar el tratamiento farmacológico. Generalmente no se aplica el tratamiento farmacológico cuando hay una osteopenia densitométrica pero hay factores a valorar como por ejemplo la edad. A mayor edad mayor riesgo de fractura por lo tanto habrá que tener en cuenta este factor importante igual que los antecedentes familiares o bien por ejemplo el bajo peso o el riesgo de caída. En estas circunstancias a lo mejor es aconsejable dar tratamiento. En el caso de que el paciente mayor de 65 años sin fractura tenga una osteoporosis densitométrica, es decir, un T-score igual o menor a menos 2,5 desviaciones estándar, en este caso el tratamiento no farmacológico como siempre y además normalmente se recomienda el tratamiento farmacológico sobre todo cuanto menor es la densidad mineralosa, es decir, cuanto el T-score es más bajo. Además de tener en cuenta otros factores como pueden ser los antecedentes familiares, la edad sobre todo y otros como por ejemplo el riesgo de caída. De cualquier forma y en cualquiera de las circunstancias lo más importante es que el tratamiento hay que individualizarlo y antes de iniciar el tratamiento hay que valorar muy bien todos los factores de riesgo y las circunstancias personales del paciente como las expectativas de vida y sobre todo utilizar el sentido común. Pues bien, esto es todo, muchas gracias. Gracias.